... Efectivos de seguridad ciudadana llegaron a la cuadra 3 del Girón Fraternidad, reportando la muerte de una mujer de aproximadamente 22 años. ¿Dónde podemos apreciar una fémina de aproximadamente 20 años o 25 años? Acostada en su cama. Identificada con el nombre de Adelinda Chilón, natural del centro poblado de Puercón, la oxisa fue encontrada al interior de una habitación alquilada con signos de violencia, motivo por el cual la policía sospecha de su pareja, un presunto joven de la misma edad, quien la visitaba por las noches. Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Familiares de la fallecida guardaron silencio acerca de las verdaderas razones de su muerte. ¡Gracias!